en la variante de este vídeo lo que veremos es cómo se parametriza en base a una selección de estilos y de variables cuando corremos el estilo ya predeterminado y lo corremos como siempre lo hemos hecho está ya seleccionado y lo que pasa es que corre el código a través de esta instrucción y que se encuentra en este programa veamos cómo este programa el código que tiene es el que ya conocemos donde vienen los paquetes, donde viene la descarga del geoestadístico del mapa de México así como de los valores del censo y cómo se unen a través de una clave, una llave alfanumérica idéntica que se convierte se unen los dos, el mapa cartográfico y los valores del censo y luego cómo aquí a través de un case se hace la descripción del estilo seleccionado y se genera aquí con la variable parametrizada que ya la traíamos en el valor de la variable y en el estilo tenemos el parámetro del estilo y cómo se crea el mapa aquí ya tenemos la variable y el estilo identificado también, ahora sí, para que nos pregunte en la medida en la que se corre y que nos permite elegir entre los estilos o entre la variable lo que se hace es correr con parámetros y aquí es en donde seleccionamos por ejemplo, otro estilo por ejemplo, la población de niñas por ejemplo, de 3 a 5 años y de nuevo fue posible porque se preguntó y se corrió el archivo que ya les había mostrado antes y así queda creada la nueva variable de niñas de 3 a 5 años población femenina de 3 a 5 años y con el estilo que escogimos de los grupos con la que son los más parecidos posibles los estados más parecidos posibles en cantidad de la población de 3 a 5 años